ZOMBIE APOCALYPSE Y bueno, os preguntaréis ¿Qué son esas zonas naranjas que aparecen en el mapa Siempre que vamos a jugar y que cambian de sitio? Bueno, pues esas zonas naranjas Lo único que quieren decir Es zonas en las que se pueden encontrar Mucho loot y zonas en las que Es recomendable caer No tiene mucha cosa, es un video informativo Y no quiero contaros toda mi vida Como hacen otros youtubers, contando 40.000 milongas No, es solo eso, son zonas en las que es recomendable caer Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!